Y arrancamos con Moody's, que ha confirmado las calificaciones crediticias de Enel y Endesa a largo plazo en B mayúscula, A minúscula, A minúscula 1. Al mismo tiempo que mantuvo la calificación crediticia a corto plazo de Enel en P2, la agencia calificadora ha afirmado que la confirmación de la calificación refleja las perspectivas de Enel de recuperar su perfil financiero a un nivel acorde con la actual calificación BAA1. Dicha calificación continúa reflejando la gran escala y la diversificación geográfica del grupo Enel. Coca-Cola Europacific Partners ha confirmado la dimisión de Gary Watts del Consejo de Administración de la Multinacional. Y ha acordado el nombramiento de Julien Becubier como nuevo consejero no ejecutivo independiente de la firma, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Becubier ha ocupado cargos en Google y Orange, entre otras empresas, para sucederle a partir del 1 de enero de 2024. La presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurela, ha destacado que Gary Watts ha hecho una gran contribución desde el principio de la compañía, siendo fundamental. La compañía ha cerrado con una caída del 0,84%. ProSegur reorganiza sus filiales y repartirá un dividendo de 36 millones en plena OPA. Y ha cerrado con una subida en bolsa del 0,6%. La cotizada española ha anunciado cambios en su estructura organizativa como parte de su preparación para abordar el plan estratégico 2024-2027. La compañía ha nombrado a nuevos consejeros delegados en todas sus filiales y ha agrupado sus negocios de Avos Tech y Cifer en ProSegur Tech. Fernando Avos asume el cargo de CEO ProSegur Security con la misión de continuar la trayectoria de crecimiento y rentabilidad en todas las geografías. Su foco estará puesto en Estados Unidos. En cuanto al dividendo, distribuirá un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,66 euros brutos por acción en circulación de la compañía. El importe máximo que destinarán a esta retribución será de 36.026.275 euros y será abonado el próximo 21 de diciembre de 2023. Solaria comunica una bajada del 62% en el precio de los módulos fotovoltaicos. De hecho, ha subido en el IBEX 35 un 6,27%, siendo la tercera mejor. El precio de estos módulos es de 500 megavatios a un precio de 9,3 céntimos de euros por vatio a un fabricante Tier 1, con lo que baja el precio un 62%. La compañía también explica que está previsto que la instalación de estos módulos tenga lugar en 2024. Estos factores fortalecen la posición estratégica a corto, medio y largo plazo. Por ello, la renovable ha reiterado su previsión de EBITDA de 200 millones de euros para finales de 2023. Y los sindicatos UGT y comisiones obreras convocan ocho jornadas de huelga en Iberia en Navidad por el handling. De hecho, el grupo aéreo IAG ha subido en el IBEX 35 un 2,54% huelgas para denunciar que la compañía no acepta la prestación del auto-handling servicio en tierra prestado por la propia compañía en aquellos aeropuertos en los que perdió el concurso convocado por AEN. A la huelga de Iberia se producirán los días 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero.